hola cómo están amigos vamos a comentar un poco en este vídeo sobre las ventajas y desventajas de un auto premium es recomendable no es recomendable comprarlo cuáles son las cosas principales que se pueden presentar cuáles son las ventajas de si tener uno o cuáles son las que no aquí te voy a dar mi punto de vista y mis observaciones sin embargo la decisión es tuya si estás pensando en tener uno o si en algún momento consideras tener algún vehículo premium pues que sepas que qué es lo que sucede en ellos porque sí porque no vamos a platicar un poquito sobre las ventajas porque adquirir un auto premium bueno primero la principal virtud es el desempeño el desempeño que puede tener un auto premium es superior a muchos de los vehículos pues de gama media en el mercado sin embargo bueno ahorita te voy a dar también un consejo de autos de gama media o gama estándar que no es premium que te pueden dar un rendimiento o un desempeño similar sin embargo bueno si lo que quieres es la marca premium bueno pues si en efectiva si te puede dar un mayor desempeño mayor potencia muchos de ellos tienen supercargadores claro que el desempeño en pista y en carretera pues va a ser mucho mayor al que te pueda generar un vehículo a un vehículo normal la emoción en la conducción es simplemente el sentir muchos de ellos tienen por ejemplo asientos ergonómicos asientos que sientes que te abrazan que te llevan en el camino no que vas este con un soporte lumbar o con con muchas comodidades en el asiento te hacen sentir que realmente estás en un carro de carreras no todos depende del vehículo también hay camionetas premium etcétera pero bueno enfocándonos en marca te pueden dar una medio una mejor deportividad también otra de las ventajas de su diseño las marcas premium generalmente se enfocan mucho en el diseño es un diseño muy amativo muy elegante o más agresivo como un mercedes benz por ejemplo las parrillas de mercedes benz en lo personal se me hacen con un diseño un poco más agresivo más imponente y en el caso como un mw audio son un poco diseños más estilizado más ergonómicos si quieres una discreción etcétera entonces un diseño si vas a encontrar en cualquier marca premium es cuestión de gustos el que te guste a ti nada más que tú decidas otra cosa muy importante yo creo que es el principal que muchas personas deciden comprar un auto premium es por el estatus que te brinda te brinda estatus mucha gente al final puede decir no yo no lo compro por el estatus yo lo compro porque me gusta yo lo compro por su desempeño o yo lo compro por esto al final de cuentas un auto premium te brinda un estatus en sociedad entonces compras un emblema muchas veces es el mismo auto pero únicamente con un emblema en la parte de enfrente o un volante que te dice audi que te dice mercedes benz que te dice bmw y muchas veces las personas lo menos que le importa es el desempeño el diseño y nada simplemente a veces que tenga nada más el loguito de bmw de mercedes o de audi así es para muchas personas es importante sin embargo este este tipo de autos te brinda ese estatus ok ahora nos vamos a enfocar un poquito a las desventajas porque debes pensar las dos veces antes de comprar un auto premium o si ya tienes un auto bueno estarás de acuerdo conmigo que es una desventaja que existe la principal desventaja y la más considerable es la depreciación un auto premium yo creo que el 99 por ciento 98 por ciento de los autos premium sabes antemano que va a tener una depreciación considerable en automático y la depreciación si de un auto promedio es de un 20 25 por ciento de un premium va a ser del 35 por ciento en automático año con año entonces más menos verdad de autos que son más otros que menos todos pero en general si la depreciación si va a ser mayor si lo planeas comprar nuevo o usado o cualquiera de los dos la depreciación va a ser mayor sin embargo si tienes el dinero de adquirir un auto premium y lo menos que te importa si se deprecia o no no es a lo mejor un punto de vista destacar en tu caso a lo mejor pero si es un auto que se desprecia que se deprecia que se deprecia bastante en la segunda desventaja que puede tener un auto premium es las reparaciones son costosas las reparaciones y el mantenimiento es costoso en todos lados en méxico en eeuu en todos lados porque bueno realmente a lo mejor no puede ser de mucha ciencia pero precisamente también si es un auto costoso las reparaciones sabes de tu mano que van a ser costosas muchas veces te sale más cargando que las albóndigas porque buscas o compras el auto pensando que hay porque está muy económico es un auto usado pero es un audi es un mercedes es muy bien estamos está barato lo voy a comprar me sale lo mismo que un nuevo si lo compro usado pero agosto en las reparaciones y con los mantenimientos otra cosa también que debes considerar es que pues entre más más pase el tiempo en los autos premium más caro es entonces a la larga sale más cara si vas a comprar un auto primer te recomiendo que sea nuevo 100% que seas el primer dueño o que tenga uno o dos años de uso uno yo creo para que tú lo puedas usar uno o dos años más y lo vendas sin embargo más de cinco años es un auto premium yo no lo compraría al menos que sea así casi casi que de mi abuelita o de mi tío o de alguien que sé cómo ha estado el carro que me di así me explico que sea casi casi un carro que me conste con mis ojos que ya está en la coche de que no se ha usado o sea que esté nuevo prácticamente lo compraría yo hoy he comprado autos premiums usados claro que los he comprado muy buenos sin embargo estamos ahorita hablando en lo general no qué es lo que estás buscando depende de lo que estás buscando muchas veces me dicen oye qué carro me recomiendas comprar o que no sé qué carro comprar que buscas entonces si estás buscando como comentábamos al inicio estás buscando una deportividad un diseño un estatus claro que debes de comprarte una un auto premium depende de lo que busques perdón cada auto es de acuerdo a tus necesidades mis necesidades son muy diferentes a las de mi vecino mi vecina las de mucha gente entonces de acuerdo a tus necesidades de acuerdo a tus necesidades si estás buscando un auto que cumpla con las características y con las ventajas que te mencioné al inicio de este vídeo un auto premium si es una buena opción si puedes encontrar autos con a muy buenos precios que si valen la pena sin embargo no porque sea más caro es sinónimo de calidad no porque sea más caro sinónimo de que te va a gustar hay muchos autos más confiables como como decía por ejemplo yo llegué a manejar a la par en lo personal un mercedes benz la 250 2.0 turbo y al mismo tiempo llegué a manejar un accord del 2018 touring 2.0 turbo y la sensación de manejo al menos en la aceleración era muy similar muy buena en la aceleración en la respuesta del accord 2.0 touring turbo que de mercedes benz en aceleración sólo me estoy basando en aceleración en lo personal puede estar equivocado puede haber sido una mala diferente mala experiencia sin embargo a lo que me refiero que no es el sinónimo de un logotipo saber que va a ser un auto confiable duradero o que te va a dar la potencia o la deportividad que buscas en un vehículo hay muchas marcas como mazda que te lo ofrecen también pero si quieres estatus si quieres verte bien impresionado un poco en un auto premium debes de considerar muchas estas opciones y también es es la no solamente es eso es la experiencia que te brindan realmente el manejar un auto premium el sentir la experiencia del sentir el deportivo es una experiencia realmente yo llegué a tener me acuerdo en el mercedes benz se lea 250 el simple hecho de tomar el volante y manejarlo y salir a la carretera y me daba una experiencia y la sensación de libertad y de tener el control del pavimento muy muy grande entonces si lo que buscas es eso es esa sensación de libertad depende de lo que busques hay costos hay autos para todos y si realmente tienes para comprar un auto nuevo premium de un millón de pesos o de lo que cueste como dicen por ahí si hay para el whisky hay para los hielos entonces no te va a importar los el costo de mantenimiento espero que te haya servido un poco mi reseña y puedas tomar una decisión me comparte en tus comentarios qué opinas con respecto a estas a estas a estos comentarios no olvides suscribirte y dar like a la próxima